mis amigos y amigas les cuento que ando antojado de tener un kayak o una embarcación pequeña para poder hacer mis aventuras de pesca entonces estoy buscando en el mercado y aquí en colombia los kayak son bastante bastante costosos por ahí por los 3 millones de pesos más envíos y todo eso entonces se puede estar acercando a los 4 millones de pesos un kayak económico un kayak sencillo digámoslo así de pesca entonces dije bueno he mirado muchos tutoriales en internet donde las personas hacen kayak caseros y les ha dado ciertas ciertos resultados favorables digámoslo así entonces dije bueno voy a cotizar materiales voy a mirar tutoriales voy a ver de qué manera lo han hecho otros para ver si yo también me puedo hacer mi proyecto de kayak casero así que me puse en la tarea y decidí hacer un kayak casero usando como base y copor y dándole un acabado en fibra de vidrio y resina y la idea es que pues de funcionalidad de pronto no me puede quedar muy bonito que digamos pero por lo menos que tenga la funcionalidad para flotar y para poder pescar en lagunas o en ríos donde la corriente no sea muy fuerte entonces es el plan voy a empezar a hacer un kayak casero y si ustedes quieren ver en qué termina este proyecto del kayak casero que es el conmigo que les voy a estar contando el paso a paso poco a poco cómo voy a ir haciendo este proyecto y cómo cómo va a terminar al cabo de varios vídeos este es el primer vídeo creo que van a salir por ahí unos siete u ocho vídeos de esta de este proyecto del kayak así que por favor quédense conmigo estén atentos a todo el proceso de construcción de este kayak casero y a ver si termina exitosamente o si fracaso en el intento así que quédense conmigo amigos y amigas bueno les cuento que lo primero que hice pues fue planear planear cómo iba a hacer el kayak entonces pues que lo iba a hacer en icopor entonces busqué en internet mercadolibre aquí colombia una tienda de cali vende icopor en láminas de diferentes tamaños entonces compré ocho láminas de 10 de grueso y de uno por uno de cobertura o envergadura metro por metro y grosor de 10 centímetros compré ocho láminas me hice una plantilla del kayak o más o menos una figura a grandes rasgos bien simétrica utilizando cartulina un y tres cartulinas cuatro cartulinas algo así y le di la forma que yo quería tomé medidas con metro marqué con lápiz bueno hice todo el croquis del kayak y luego corté y utilicé esa plantilla en papel como para darle forma como tal al icopor y como organizando lo que iba a ser el cuerpo general del kayak para este kayak yo me inspire o me base en un kayak que es un híbrido entre kayak y paddle que es el bike cubera que aquí les voy a dejar una imagen del bike cubera que fue el kayak en el que yo me base para hacer mi mi proyecto de kayak casero las láminas pues las las pegué con pegante blanco con colbón bueno en este momento con la ayuda de mi esposa acabamos de pegar las láminas utilizamos pegante colbón común pegante para el pegante blanco común no es especial ni nada es pegante blanco común la intención es solamente que quede una sola pieza todas las láminas una con otra que de una sola pieza para luego darle forma ya como tal de de kayak no para poderlo moldear poderlo cortar etcétera tratamos de pegar de manera que una una lámina abrazara dos y así de esa manera generar un pegue un poco más firme sin embargo la intención de ese pegue no es que quede súper resistente sino solamente que quede lo suficientemente pegado o lo suficientemente unido como para luego poderlo cortar como una sola pieza y darle forma de kayak lo que verdaderamente le va a dar la firmeza y la resistencia como tal va a ser la las dos capas o tres capas de fibra de vidrio que se le van a poner al final cuando ya esté terminado lo que es el diseño entonces ahí vamos con este proyecto muchachos ojalá que podamos culminarlo con éxito y esas barritas que están allá cortadas ya van a ir por debajo del kayak formando unos canales esos canales le van a permitir cortar mejor el agua y también le van a dar estabilidad o al menos eso es lo que esperamos entonces esas barritas van a ir por la parte de abajo una por el medio y dos una por cada lado digámoslo así y una por todo el medio que va a ser como la quilla principal ya lo veremos en próximos videitos o en próximas imágenes esa esa parte muchachos entonces deseenos suerte a ver si logramos culminar con éxito de este padel para pesca bueno aquí en estas imágenes ustedes ven que ya le demarque por donde voy a hacer el corte para darle la forma general que quiero que tenga mi padel mi kayak paddle entonces aquí ya hice el primer corte me apoye con un serrucho de diente fino para hacer los cortes entonces era simplemente serruchar suave 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 hasta que hasta que se generara como tal el corte tratando que quedara lo más parejito posible aquí ya podemos ver el primer corte aquí ya podemos ver que ya tengo la el contorno de la punta ya ha definido con él bueno en este punto del proyecto tenemos la forma básica la forma básica como tal de nuestro amigo kayak aquí pues obviamente todavía falta mucho tramo toda falta mucho proceso aquí nos toca pulir de los bordes trazarle los puntos clave donde va a ir el asiento donde van a ir los los anclajes para para bungees los amarres adecuarle aquí un agarradero al par de la parte del frente otro agarradero y tal vez una especie de plaqueta y de madera para posible motor en el futuro por aquí también un almacenaje un lugar para poner él el remo lugares para poner cañas bueno todo el tema de la organización de la parte de arriba del kayak que sería este que estamos viendo o el paddle kayak y tengo que voltearlo por el otro lado por debajo quiero ponerle de estos pedazos que están allí por debajo para hacerle canales y darle mayor estabilidad y también permitir que corte mejor el agua tengo que también aquí darle un poco de forma a la punta para que tenga corte de agua y al mismo tiempo tenga una especie de levantamiento ahí cosa que se vaya como deslizada por el agua bueno muchas cositas ahí de la hidrodinámica pero pues aquí va el proyecto amigos vamos a ver cómo nos sigue avanzando con el paso de los días bueno mis amigos y amigas ese es el primer videito de este proyecto kayak aquí en pantalla le estoy poniendo la imagen del bike cubera que es el paddle board o el híbrido en el que yo me base para el diseño de mi proyecto de kayak casero entonces me va a quedar similar a esto me va a quedar una especie de tabla de surf un poquito gordita va a tener unos agarraderos adelante y atrás va a tener una sillita donde se va a presentar el usuario va a tener sus remos va a tener unos bungees para amarrar cosas va a tener un agarradero central para para cargarlo debajo del brazo cuando uno va a cargarlo por lo seco va a tener unos amarres detrás de la silla del conductor o detrás de la silla del usuario para poner una canastica ahí para almacenaje y va a tener agarraderos laterales si más o menos va a quedar entre comillas parecido en cuanto a funcionalidad a este paddle bike cubera obviamente guardando las proporciones no no vayan a esperar que quede perfecto ni que quede muy parecido porque es un kayak casero y es la primera vez que hago una cosa de estas pero más o menos en la intención es que quede más o menos así por ese estilo y vamos a ver cómo nos va por ahora este primer vídeo les mostré solamente la primera forma que se le está dando al kayak en próximos vídeos va a venir como le vamos dando la forma por debajo como va a quedar por debajo con los canales y todo eso después viene como no le vamos a hacer las las cositas de por encima que los agarraderos que los bonjes que las que en qué espacio va a quedar la silla que en qué espacio va a quedar el almacenamiento etcétera etcétera que cómo van a poner los remos después más adelante en otro vídeo va a venir una cobertura que se le va a dar de protección al kayak antes de aplicarle la resina o la fibra de vidrio ya después viene al final la parte de aplicarle la fibra de vidrio y luego ya la pintura y los acabados finales para que nos quede el kayak terminado en otro vídeo más adelante ya van a ver cómo fabricó la silla cómo la adapto para que quede en su lugar bueno muchas cositas de esas son vídeos para el futuro así que usted amigo o amiga si quiere saber qué va a pasar con este proyecto del kayak si voy a tener éxito o si voy a fracasar con este proyecto si quiere ver cómo avanzando el proceso poco a poco no dude por favor en suscribirse a este canal y estar pendiente a los vídeos que vienen más adelante acerca de este proyecto muchachos entonces no se lo pierdan suscríbanse en clic en la campanita de notificaciones para que estén atentos a cómo va a seguir avanzando este proyecto del kayak casero y en qué va a terminar y por favor regalen un comentario ahí comenten si le ve en futuro o no le ve en futuro a este proyecto del kayak casero amigos listo entonces quedamos pendientes hasta una próxima oportunidad que tengan un feliz día y nos vemos luego chao chao